Suscríbete, suscríbete a Producciones Muñoz TV Cumbia Vamos agarrando parejas, damas y caballeros Cumbia Con este tema nos pasamos a despedir Antillana Visión cumplida, Producciones Muñoz, Andalacua TV Cumbia Vamos a bailar Baila mi negra Pa' mi compadre Fresa Dice Para ir en el pollo, el mel y chigua Y la papa Cumbia Vamos dice Vamos a bailar Lluvia, granizo y nevada, pitufos de las 52 Adiós dos, señalas Palmarito, arroz, el tizón, el charly, Francis, vayas El tabaco, el boli Y el famoso panique Agarramos parejas Dice Baila mi negra Cumbia Vamos a bailar Papis, canales, en el gabacho Pachabel, ochoques, abruti, niñeci Chicago, niñeci Chapaco, Zaragoza, gran familia mexicana Cumbia, cumbia Vamos dice ¡Cumbia! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Vamos a bailar Cumbia ¿Cómo se llama? ¡Echale el sabor! ¡Ya está bailando el bruto! ¡Cumbia! ¿Cómo dice? Suscríbete Suscríbete a Producciones Niños TV ¡Satana llegamos todos los gentes locos! ¡Ya se están reportando para el Chubis! ¡El Vaca Forever! ¡El Pantone Vega! ¡Y Gaster! ¡Esa noche para buena otra familia con Goyopla! ¡Colonia Agrícola! ¡Sandana Corto Tres! ¡Cumbia! ¡Vamos dice! ¡Vamos agarrando a Paléjara! ¡Sabrosos! ¡Somos y seremos caídos locos los gentes de la familia mexicana! ¡Este la tierra maldita genera de Paco! ¡Cumbia! ¡Echale el sabor! ¡Corre que corre! ¡Vuela que vuela! ¡Sus padres de medios huecos! ¡La Venezuela! ¡Mi Kiki se tono el rogui! ¡En serio son el morro! ¡Bien! ¡Cumbia! ¡Mira qué bonito señor! ¡Dice que le van a tumbar! ¡Saben que se la van a pelar! ¡Morros locos donde quieran vamos a rifar! ¡Para ver el Roles! ¡Picacos! ¡El famoso bebé! ¡Travieso! ¡Cumbia! ¡Malaico! ¡Chaco! ¡Miscalaris en el cielo! ¡Morros rapa! ¡Dante! ¡Todos morros locos en este fin! ¡Cumbia! ¡Dice! ¡Ya está bailando el famoso Chiquis! ¡Mira qué bonito baila el Chiquis! ¡Dice! ¡Una linda y una coca! ¡Un toque de bota! ¡Pite un foto de la 52! ¡La mejor flota! ¡Para el parque dos! ¡El piso! ¡Para el sal y pa' que el bolis! ¡El barca, su cumbia y el tabaco! ¡Vaile a mi cumbia negra! ¡Viene mi compadre Lentos Roy! ¡Dice! Suscríbete, suscríbete a Producciones Minos TV ¡Una otra familia mexicana! ¡Hasta el cielo para Cuac Cuac! ¡Que yo los dejo Santa Gloria! ¡Esa va de los soldados de la Soledad Morelos! ¡Para el doggy, choque, muñeca, cuero, grillo, cholo! ¡Esclávita negra! ¡Y todas las que faltaron! ¡Siempre rifando contigo, Antillera de Corazón! ¡Esclávita! ¡Cumbia! ¡No somos del ejército, mucho menos de la Marina! ¡Somos los bandidos de Maduroza Quina Otra Vida! ¡La familia mexicana, San Miguel Ayala! ¡El Joder, Carlos Machos! ¡El Jerry Rino! ¡El Cholito! ¡Manusra, en principio y Jordan Choder! ¡El Zayas! ¡El famoso Gaster! ¡Cumbia! ¡Ya se va! ¡Ya viene mi compadre Betos Boys! ¡Señoras y señores! ¡Misión cumplida! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos el día martes! ¡San Salvador, Huiz Colocla! ¡Solido famoso y Antillana! ¡Ya nos vemos! ¡Allá en Huiz Colocla! ¡Y a Martes! ¡Dice! ¡Cumbia! ¡Llegando controlando a Marito de Maduroza! ¡Ban Rivaldo! ¡Ban Rivaldo! ¡Gran familia mexicana! ¡San Miguel Ayala! ¡Crucito! ¡Jerry! ¡Yone! ¡Yoki! ¡El Machos! ¡El Vicky! ¡El Mogi! ¡El Rino! ¡Cumbia! ¡Baila Morena! ¡Ya se va! ¡Carnalitos! ¡Locos! ¡Gran familia mexicana! ¡Suscríbete a Producciones Muñoz TV!